Buenas tardes, estimados amigos de Cápsula de Ruido. Hoy estamos acá en el punto de cultura de la Ilustre Municipalidad de Concepción en este encuentro con la historia junto al historiador Óscar Ortiz. Entrando en materia, queremos hacer la primera pregunta. Ahora, díganos compañero, ¿quién es don Óscar Ortiz? Bueno, estimado, primero que agradecido que estés por aquí. ¿Quién es Óscar Ortiz? Yo soy un valdiviano, compañero, que después del terremoto del 60, mi papá se arruinó, como todas estas cosas ocurren, y llegamos a Santiago. Y en Santiago yo me acerqué mucho a la estética hippie, y en ese instante estaba un poco náufrago políticamente. Y de repente, cerca de mi casa, en San Diego, había un poco lo que estaba el cuero descalzado y quedaban algunos resabios de lo que había sido narcosindicalismo, compañero de Miranda y otro. Y de repente apareció un personaje que me llamó mucha atención, que se llamaba Clotario Leste. Un personaje que está en ese instante... Todo este grupo estaba abandonado, no tenía nada que hacer en tiempo nemburo, estaban abandonados. Y Clotario un día me dice que, después, dime y diretes, logré que de alguna manera me ponga a trabajar con él. Y eso me duró 20 años, compañero. 20 años de aventura con Clotario. Terminé el último día estudiando quizá la última palada sobre su cuerpo, y el último 20 años. Creo los peores años de la historia de Chile, pero los mejores años para mí como persona. Y entre eso y al medio, Clotario un buen día me llamó y me dijo, ha llegado el momento que piense en usted. Y me dijo, Lucho Vital está en Venezuela y quiere que vaya a estudiar historia. Y yo durante 5 años viajaba cada 15 días a Venezuela, y estudié historia y me hice historiador. Y aproveché también que el impulso de Clotario, que me dijo, usted tiene que escribir todo lo que vio sin censura. Y eso es lo que estaba haciendo, compañero, sacándome en social, y hoy día en particular, un poco la historia de Clotario. En relación a eso mismo, ¿nos podrías contar de qué habla tu nuevo libro, libro Clima y Fauna, entre 1973 y 1975? ¿Y en qué se diferencia de tus libros anteriores? Bueno, primero que nada, compañero, yo creo que traté de buscar un poco lo que en algún momento habla Alejo Carpenter. Buscar el individuo histórico. Le di un introductor un poco más novelesca de narración. Traté de sustraerme de la descripción histórica. Los enunciados que hay ahí son históricos, pero está todo esto, digo, manejado por personajes. Y yo te diría que fundamentalmente el libro le puso ese nombre, que parece un poco rimbombante o demasiado infantil, pero pensando en el bestiario de Cortázar, en que se acerca entre el hombre y la bestia. En ese tiempo, compañero, había mucha más bestia que hombre. Y eso trato de describir yo el ambiente que había. Y que era solamente un pequeño puñadito de personas, gente fundamentalmente sindical, la que se acercó a ese instante a defender al mundo que perseguió. Porque los políticos se fueron, todos mandaron a cambiar. Son mundo sindical, compañero, el que puso la cara. Y hay un homenaje al compañero Ezequiel Ponce, determinado desaparecido que tuvo con nosotros, y que pusieron su pellejo en estos cuevas comunistas. De todo estilo, que fue en el mundo sindical. Es también un homenaje al mundo sindical, compañero, absolutamente. Y en relación a eso, ¿nos podrías contar, en tus años como secretario de Don Clotariolés, algunos aspectos desconocidos de eso? O sea, por ejemplo, el caso que alguna vez nosotros con Óscar somos amigos, entonces una vez en su casa conversábamos el tema en relación al caso Bomba, y lo que hay actualmente de persecución al movimiento anarquista, de la parte de la política, y hubieron unos jóvenes políticos de los años 60 que mandaron una carta al presidente Alessandri, y el que fue a parar en la cárcel fue Clotario. Cosas como eso. Ocurre lo siguiente, compañero. Efectivamente, usted sabe que el año 61 Clotario es vejado y violentamente expulsado de la CUT, del Capolicano. Y con un grupo de amigos sindicalistas, heteronarquistas, entre esos luchos vitales, que era de la CUT, si es de historiador, resuelve en el año 62 crear el movimiento de fuerzas revolucionarias, que va a ser el padre del MIR, diríamos. Y entre eso hay un grupo de personas que se viene del Partido Radical, cuando el Partido Radical se mete al gobierno de Alessandri, hay un grupo de la BUR, Brigada Universitaria Radical, que estaba por Genaro Regada, estaba Arrate, estaba Julio Estuardo y Ricardo Lagos Cobar, que en ese instante era una sensación porque había publicado un libro que se llama La Concentración Económica de Chile. Y cuando se produce el bloqueo a la crisis de las cohetes, el año octubre de 62, el bloqueo a Cuba, esa noche varias bombas, y entre eso muere uno, Gaspar, se me fue el apellido, poniendo una bomba frente a la Fort. Clotario, el único que supo que a ustedes me iban a buscar, estuvo un año preso. Y Clotario decía, lo más inaudito, Ortiz decía, yo un año, y a los tres meses, todos estos jóvenes que pusieron la bomba se fueron a Estados Unidos, qué raro. Esa es una anécdota extraña, compañero, que es para pensar y que está en la prensa. Porque muchas veces que uno está inventando, se puso antipartido político, pero ocurrió. Hay una persona que ocurría siempre, que lamentablemente ponían la bomba y la pagaba, el que tenía que pagar las cuentas era el mundo sindical y el cultario en particular. Eso pasó siempre, compañero. Otra vez también, otro grupo de compañeros, entre esos había un compañero que se llamaba Moró, que fueron a poner, a pagar el cañonazo del Capulicán, perdón, del Cerro Santa Lucía. Y ese día no hubo 12. Y eso fue porque era supuestamente la orden, como no, iba a estallar el cañonazo de la orden para que pasara la revolución. Bueno, todo este punto extraño, compañero, él, de alguna manera, le tocó al colotario padecer y padecía con cárcel. Era un mundo bastante dramático, pero trágico pico. Era trágico mi compañero, ¿sí? Pero el colotario lo miraba con mucho humor después. Entonces ya estaba acostumbrado. Pero después se me decía a mí, Ortiz, cuidado con las aventuras, cuidado con la aventura, no se mete en la aventura, que termina muy mal. ¿Qué es lo que tú crees que más resalta de este paladín popular anecdótico en la historia de Chile que es el colotario les, independientemente de su acción social sindical, la formación de la ANEF, la CUT, el MID también, y que haya visto hechos históricos como la masacre del seguro obrero, la tradición de ese espectador de lo que fue con Videla y después con el golpe de Estado. ¿Qué crees que es lo que más caracteriza a esta figura dentro del siglo XX? Yo creo, compañero, hoy utilicé una palabra que estoy en boga. Más o menos tiene el modelo ético. Y es tan importante este, compañero, que a mí me tocó. Una vez, cuando el 100% de el colotario llegó los viejos nazistas del Partido Nacional Socialista que habían sido masacrados el 5 de septiembre, ir el colotario con ellos al cementerio y rendir homenaje. Y ahí me entero que el colotario fue uno de los que estuvo en el proceso contra el general Arregada, que fue el que disparó contra los trabajadores. Yo diría que el colotario era ese colotario. O sea, para él, los trabajadores era una sola cosa. Era ético. No era ideológico. Era ético. Para él, un trabajador, fuera quien fuera, de color que fuera, era un trabajador que había que respetar. Por eso que el colotario, yo diría que incluso en el gobierno de la Unión Popular, existieron dos trabajadores de la papelera que fueron torturados en la investigación de la época y el colotario lo defendió porque eran trabajadores. No me digas, me dijo Ortiz, que son momios. Son trabajadores. No, nosotros no son para pagar el tiempo a nadie. Entonces yo diría que tuvo una altura moral muy grande. Yo creo que eso es lo fundamental del colotario. Era su altura moral que sabía que no podía corromperse porque tenía la obligación de no corromperse. Tenía la obligación de ser transparente para que los trabajadores no sigan. Y lo fundamental, decía, mi obligación además es demostrar que en Chile hay personas que tenemos la voluntad y el corazón amplio para que Chile sea de todos. Porque el colotario siempre habló que Chile era de todos, no de a nadie en particular. Y en base a esa misma transversalidad que tú decías que marcaba esta ética de colotario, ¿cómo lo podría definir a él políticamente si se pudiese definir de alguna forma? Fuerte, estándar, moral, yo te diría, bueno, que colotario sin duda es un personaje ecléptico. Él recibió mucha influencia a su temprana edad fuera con anarquista. Yo creo que tenía una vez un arco anarquista pero también era profundamente cristiano. Y ahí venía su nuevo violencia y su acercamiento a Gandhi. Una figura como León Tolstoy. Yo creo que sí, yo pienso que sí, fíjate, yo creo que él estaba muy y yo creo que incluso en algún momento y me recuerdo que en algún momento me dijo me estoy colaborando ¿se da cuenta que me parezco León Tolstoy? O sea, sin duda yo creo que estaba cerca esa figura de León Tolstoy del anarco cristiano. Yo digo que usted era un arco cristiano, desconocía la jerarquía eclesiética como le pasó también a Tolstoy que desconoció al ortodoxo y en cambio Tolstoy fue descomulgado, Clotoy no alcanzó y se descomulgaba. Pero yo te diría que era una figura de ese estilo. Y en relación a ese mismo digamos de su anarco cristianismo, cristianismo, anarquismo, ¿cómo podrías definir qué rol jugó su creencia en ese Cristo obrero y cómo influyó eso también en ti y en esta también sincretismo que tuvo con el hinduismo a través de Gandhi y el pacifismo activo que él predicaba? Yo creo compañero que lo interesante de todo este Clotario te digo yo cómo influyó una cosa yo creo que no, yo creo que Clotario tuvo un drama compañero el drama fue que era demasiado su estándar ético amplio yo creo que él pesa todos los intentos que hizo para que sus discípulos incluyéndome de alguna manera tuviéramos cerca de él yo creo que somos lejos yo compañero tengo un hijo que le puse Clotario que Clotario no sé qué me diría a lo mejor diría que soy irresponsable porque Clotario cuando uno no debe tener hijos debe estar para la causa porque si no hace mal a las personas ahora la no violencia de Clotario yo creo que eso de alguna manera y la paciencia de alguna manera me enseñó él que eso es posible en el sentido de que la no violencia es es denunciar al otro que está equivocado no uno entonces eso me enseñó Clotario siempre nosotros tenemos que mostrar que el otro está equivocado entonces yo creo que Clotario en suma yo diría de que su gran legado de él como tal es que dejó para Chile la no violencia y que algunos discípulos que a mí me ha servido en qué compañero me ha servido fíjese que yo no soy presidente del club de cachos no soy presidente de nada y eso yo creo que es de Clotario y lo otro de Cristo Clotario me enseñó que Cristo era anarquista compañero no tenía estructura de misa Cristo era un hombre alegre un hombre que compartía que tuvo las comunidades cristianas que eran pequeñas comunidades jípicos pues usted lo ve ellos los apóstoles entonces yo creo que Clotario me acercó a ese Cristo más que Cristo obrero es libertario entonces para mí Jesucristo es un primer anarquista antes que cualquiera y eso gracias a Clotario Finalmente quería preguntarte cuánto ha influido Clotario en tu vida tú decías que tu hijo se llamaba Clotario y de alguna forma has Clotarizado a tu familia a tu mujer y esto tú lo has tomado también como un apostolado de vida el ser como un emisario un discípulo de Clotario y esto que dentro del sistema neoliberal se ve como una forma rara tal vez porque te lo digo un poco pensando en ese libro que habíamos conversado anteriormente hacia manera personal el antihistoria de un luchador donde a ti te decían que eras como una persona secundaria que andaba como tratando de sacar algo de Clotario y también de repente en redes sociales yo he visto ese viejito que anda como a la sombra de Clotario entonces son como visiones mezquinas que parecen normales dentro de una sociedad donde todos dicen no puede estar hablando del otro sino que está quiere sacar algo entonces quería preguntarte qué opinión tienes de eso y cómo afloó en tu vida yo creo compañeros que bueno primero yo tengo la cara compañero de Clotario yo te comprenderá de que cualquier error que yo cometa tenga la seguridad que no solamente la reacción sino los propios compañeros de la trinchera que están esperando tu caída para crucificarte entonces yo tengo que tener mucha preocupación por eso primera cosa porque diría Clotario yo creo que y él me dejó su casa muchas cosas para mí entonces yo creo que él él me tuvo confianza de alguna manera ahora esto a mí me ha costado bastante que afortunadamente compañeros mi familia me dejó algunos recursos que por eso he podido sobrevivir afortunadamente nunca he vivido de Clotario pero sí tengo la obligación de difundir Clotario que es diferente porque soy la figura que estoy cerca y que estuve más ligado a él entonces si no lo hago sería una lealtad con Clotario entonces mi obligación de hacerlo entonces por eso seguiría de Clotario hasta donde pueda porque yo creo que el problema de Clotario compañero es que Clotario no tuvo partido político y Clotario es mucho más que otro le acabaron fueron 20 años que son 60 y no hay nadie más que pueda hablar de Clotario que lamentablemente compañero yo que va quedando el único vivo porque las demás personas tenían 30 años más años que yo yo tengo 62 pero nosotros ya están todos muertos así que compañero como dijo una vez el compañero como dijo una vez el compañero Gabriel Sassá de Estedor me guste o no me guste tendré que elegir tu libro porque tú eres fuente entonces yo creo que eso es compañero en general muchas gracias gracias a usted compañero gracias a usted los amables videntes youtubers de nuestro canal les decimos que Cápsula de Ruido no es solo ruido también es historia y es lucha así que aquí estamos dando la pelea con el compañero Oscar Ortiz y Don Clotario salud y anarquía